Hola, yo soy Adriana Auril y este es tu canal. Es un canal de joyería artesanal, especialmente para ti que estás iniciándote o para aquellos que llevan avanzado. Así de, ¿qué les parece si vamos al taller? ¿De acuerdo? ¡Vamos! ¡Te llenas de hilo! Aquí nos encontramos entonces con nuestras dos guías que han dado el ciclo en cada pétalo de estos, ahora ellas dos van a abrir esta figura que tenemos aquí, vamos a apoyarnos aquí con un alfiler y vamos a incluir a esta guía, vamos a incluir estos 3 hilos que se encuentran aquí y vamos a tratar de darle la forma del pétalo para que quede tan semejante así como lo tenemos acá en la parte superior. Vamos a hacer el mismo procedimiento del otro lado. Estamos haciendo esta parte de aquí, la mitad, o sea en este caso estamos haciendo solamente este tramo de aquí a aquí. Nuevamente, tomamos como guía y anexamos los 3 hilos que están junto al hilo dorado. Hemos hecho este tramo, ahora vamos a hacer esta parte interna de aquí para la cual necesitamos unir los 2 hilos centrales para crear este punto que se encuentra aquí. Tomamos uno como guía y el otro vamos a presionar un poco con un nudo festón para poder acercar los hilos cuanto podamos. Perfecto. Tenemos 2 guías, voy a dejar esta de un lado y sobre ella vamos a tejer los 2 hilos que se encuentran en el costado izquierdo. Tenemos la guía superior y la guía inferior. Vamos a dejar los 2 hilos con los cuales he tejido en la parte inferior y voy a tomar la guía superior y voy a hacer el mismo procedimiento, la segunda guía. Anexo los 2 hilos que están por debajo de la primera guía. Estas son mis 2 guías, las voy a dejar de un lado. Acá en el centro me he encontrado con 4 hilos, estos 4 hilos son los que hice con los cuales hice este nudo plano. Vamos a realizar entonces nuestro nuevo plano. Vamos a cerrar nuestra figura como lo tenemos acá. Cerramos primero con nuestras 2 guías internas llevándolas hacia el centro con nudo festón. Vamos a tomar primero la izquierda y vamos a tejer sobre ella nuestros 2 hilos que se encuentran del mismo lado. Tenemos el primero y el segundo. Ahora tomamos nuestra segunda guía y la llevamos con nudo festón también con los otros 2 hilos que tenemos del mismo lado. Aquí nos encontramos con las 2 guías, vamos a cruzar y la vamos a unir con nudo festón. Ya tenemos entonces nuestra figura interna, vamos a dar entonces fin a ella cerrando nuestras 2 guías exteriores. Con estas 2 voy a dejar de un lado esta y voy a traer con nudo festón con los hilos que se encuentran saliendo de la figura interna hasta el centro. Tomo mi otra guía y voy a traer hasta el centro con los otros 3 hilos con nudo festón. Aquí nos encontramos con las 2 guías, cruzamos y nudo festón. Vamos a detallar un poco nuestra figura. Recordemos que en todo el proceso dejamos siempre estos 2 hilos por fuera de la figura. Vamos a dar un vistazo. Ahora vamos con la segunda parte de nuestra pulsera que es disminuir los hilos en la misma forma que tenemos en la parte superior. No debe quedar igual, vamos a hacerlo entonces. Esta es la guía que viene de este lado, entonces vamos a llevar con ella hacia el centro. Pero damos primero sobre la misma hilo dorado, vamos a hacer con el hilo que tenemos adjunto nudo festón. Y en el mismo orden, como tenemos todos nuestros hilos, vamos a traer hasta acá con nudo festón. ¡Gracias! 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 ... Tomamos entonces nuestro primer hilo de cada costado y lo vamos a traer de regreso hacia el centro con nudo festón, con todos los hilos. Música Nos encontramos en esta parte de aquí este punto que está acá es este punto vamos a hacer entonces esta pequeña cenefa que está aquí tomamos de a dos en dos nuestros hilos cruzamos y sobre cada uno solamente vamos a hacer un solo nudo de pestón, retiramos este par tomamos el par siguiente nuevamente cruzamos hacemos un nudo de pestón y así vamos a realizar todo nuestro ciclo por las dos caras Música Gracias por ver el video. Tomamos nuestros dos primeros hilos de cada costado y lo vamos a traer hasta la mitad. Vamos a traer de nuevo nuestros dos hilos, los primeros que se encuentran al costado, vamos y traerlo con nuevo gestón hasta el centro. Nos encontramos de nuevo con las dos guías, cerramos como lo hemos venido haciendo y aquí vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Estamos ubicados aquí, aquí hicimos nuestro aumento y como estamos llevando en forma de espejo, vamos a disminuir quitando estos dos hilos de cada extremo. Vamos a realizar entonces esta cenefa. Vamos a trabajar con nuestro primer hilo con nudo pestón vertical. Recordemos que el primero hilo va a tejer todos estos, va por debajo y hacemos nudo pestón vertical. Vamos a traer nuestro segundo hilo en la misma forma hasta el centro. Hacemos el mismo procedimiento por el lado derecho, traemos nuestro primer hilo con nudo pestón vertical sobre cada uno de los hilos que se encuentran en este lado. Uniendo, que ya es. União adelante. Unión das hierro. Unión. Nuestro primer hilo de cada costado hasta el centro con nudo festón horizontal nuevamente traemos nuestro primer hilo de cada costado hacia el centro con nudo festón vamos a disminuir nuevamente retirando dos hilos de cada costado y vamos a tomar de dos en dos y vamos a hacer nuestro nudo de tres lazadas recordemos que tomamos uno como guía luego el otro dos y tres tomamos nuestro primer hilo en este caso el dorado y lo llevamos con nudo festón hacia el centro nuevamente tomamos nuestros dos hilos de cada extremo y lo vamos a llevar hacia el centro con nudo festón pero recordemos que al final cuando se encuentran aquí no nos vamos a unir hemos llegado aquí pero no nos hemos unido vamos a traer el primer hilo con nudo festón vertical por debajo de todos nuestros hilos hasta el centro vamos a tomar nuestros dos primeros hilos de cada extremo y lo vamos a traer con nudo festón horizontal hacia el centro con todos nuestros hilos aquí nos encontramos con las dos guías cruzamos entre sí y hacemos un nudo festón nuevamente vamos a retirar dos hilos de cada lado para disminuir y llegar a nuestro final de la pulsera vamos a traer el nudo festón dejando estos dos hilos del centro sin tocar sin tejer vamos a traer nuestro primer hilo con nudo festón hasta el último hilo sin tocar el hilo del centro vamos a traer el hilo siguiente con nudo festón de la misma manera que la manera sin tocar el hilo del centro. Y nuevamente el cuarto hilo, vamos a buscar nuestro hilo central, el que teníamos con las dos guías, aquí en el centro, son estos dos que están acá, vamos a tomar el del lado izquierdo y sobre él vamos a tejer los cuatro hilos que traíamos del costado izquierdo. Vamos a hacer el otro lado, nuevamente sacamos nuestra guía que no la vamos a tocar y vamos a traer todos nuestros hilos del lado derecho sin contar con estos dos primeros, vamos a tejerlos hasta acá. Bueno ya nos falta poco para terminar nuestra pulsera, vamos a dejar nuevamente dos hilos en cada costado y sobre las guías que veníamos tejiendo vamos a devolvernos tejiendo nuestros hilos dorados con nudo festón hacia afuera. En el centro tenemos cuatro hilos, vamos a tomar los dos hilos centrales, los cruzamos y hacemos un nudo festón entre sí, tomamos el hilo que está en el lado izquierdo y lo llevamos con nudo festón sobre la guía del lado izquierdo, retornamos, cruzamos nuestra guía dándole el cierre a la figura que estamos realizando en forma de óvalo, tomamos la guía del lado derecho y hacemos el mismo procedimiento con el otro hilo que se encuentra del mismo lado, primero de un lado cruzamos y notamos como se va cerrando la figura, encontrándose las dos guías aquí, hacemos un nuevo festón y aquí podemos ver, apreciar mejor la figurita, luego tomamos las dos guías por donde venía el hilo dorado y sobre ella vamos a llevar con nudo festón horizontal los dos hilos que vienen de la parte superior del lado izquierdo y realizamos el mismo procedimiento del lado derecho, aquí está la guía, vamos al centro, tenemos nuestros dos hilos del mismo lado que vienen de la figura superior, vamos hacia el centro, aquí nos vamos a encontrar con nuestras dos guías, tomamos una como base y la otra teje sobre sí nudo festón, vamos a traer nuestro segundo hilo, aquí se me ha abierto un poco pero este nos puede servir todavía, tomamos nuestro segundo hilo y hacemos nudo festón hacia el centro, nuevamente por el costado derecho, tomamos nuestro primer hilo, nudo festón hacia el centro, cruzamos las dos guías, vamos a traer nuevamente nuestro primer hilo, vamos a traer nuevamente nuestro primer hilo, aquí hemos llegado al final de nuestros tejidos, vamos a soltar, vamos a echar un vistazo a nuestra manilla, nuestra pulsera, aquí la podemos apreciar, vamos a cortar nuestros excesos, dejamos los dos últimos hilos que vienen de aquí, de las dos últimas guías, vamos a cortar todos, la diferencia de hilos, todo lo que nos ha quedado, vamos a cortar todos estos hilos, cortar y quemar, vamos a tomar nuestros dos avalorios, nuestra amatista y nuestro avalorio dorado, vamos a pasar los dos hilos por la amatista, tomamos los dos hilos por donde pasamos la amatista y vamos con uno de nuestros recortes a hacer un nudo plano, este nudo plano tiene que quedar firme pero que se pueda desplazar, va a ser el regulador del largo de nuestra pulsera, recordemos que esta pulsera tiene una medida pero todos los contornos de las muñecas no son iguales, entonces si es para vender por ejemplo nos va a favorecer muchísimo para darle la opción a un cliente, si es para regalar pues podemos hacerlo fijo porque sabemos la medida de, tenemos ya la medida estipulada pero en este caso no conocemos al cliente entonces vamos a hacer un regulador, aquí simplemente vamos a cortar y quemar, colocamos nuestro otro extremo, lo pasamos por los dos hilos, vamos a dejar un espacio, Listo, ya tenemos entonces nuestra pulsera Ha quedado preciosa, espero que sea también del agrado de ustedes Veamos que aquí lo podemos desplazar, corremos, simplemente la valoría principal tiene un espacio más Ha quedado muy bonita la verdad Espero que les haya gustado a ustedes también Si tienen alguna inquietud sobre el procedimiento o alguna sugerencia por favor Me dejan aquí abajo en la cajita de descripción su comentario Sepan que es con muchísimo gusto que comparto mis conocimientos Un abrazo gigante y que tengan una excelente semana Chao Con beso gigante Nos vemos hasta el próximo tutorial Bye ¡Suscríbete al canal!